Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con el fichaje de la nueva perla brasileña Hendrik por el Real Madrid de Florentino Pérez, el Barcelona se quedó muy tocado y con la necesidad de dar un golpe sobre la mesa y fichar a una nueva perla mundial, y al mismo tiempo devolvérsela al Club Blanco. Pues bien, se acaba de confirmar un duro golpe del Barça al Madrid. El Barcelona acaba de fichar a una de las perlas mundiales más deseadas de Florentino Pérez. Se trata de nada más y nada menos que del supercrack alemán de origen camerunés, de tan solo 18 años de edad, Josefa Moukoko, que acaba de rechazar una oferta millonaria de Florentino para firmar un acuerdo con el Barcelona para las siguientes cinco temporadas. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.